Las estrellas brillan más y estoy contigo Y por fin las cosas llegan al destino Con despertar Ahora sé que tú no vienes mi camino Y las cosas hoy por fin tienen sentido Dime dónde estabas Hoy quiero que me digas que me amas Que soy todo lo que siempre soñabas No te atrevas a soltarme Que ya me enamoraste Regálame una noche que no tenga mañana Quédate, quédate, quédate para mí Quédate, quédate Hoy quiero que me digas que me amas No te atrevas a soltarme No te atrevas a soltarme Gracias.